Mantenían la esperanza de encontrarla con vida, pero la fuerza del río Marañón se la llevó para siempre. Luego de siete días de intensa búsqueda, el cadáver de la profesora Norma Iris Marreros Vera fue hallada a un kilómetro del puente Chahual. Su desaparición se reportó el último 4 de enero, pues la camioneta en donde retornaba hacia Trujillo sufrió un despiste en la zona de Maguaje, distrito de Tallabamba. Norma Marreros buscaba llegar a Trujillo con la noticia de que había ganado una plaza para ocupar el cargo de director en un plantel educativo de Chile. Sin embargo, el accidente donde su esposo se salvó de milagro cambió sus vidas para siempre. Para el rescate, la Policía Nacional en la Libertad solicitó el apoyo de unidades especializadas, las mismas que lograron ubicar el cuerpo y tras dar aviso a los familiares solicitaron que el cadáver se ha trasladado a Trujillo para darle cristiana sepultura. La tragedia enluta a la familia Moreno Marreros. La fallecida es madre de la regidora provincial de Pataz, Katherine Moreno, quien en medio del dolor pidió el apoyo del sector privado y se comprometió a trabajar para mejorar el estado de las carreteras de la Sierra Liberteña. Voy a hacer que ningún accidente más ocurra y que nuestra provincia jamás se vuelva a manchar de sangre como lo ha hecho durante muchos años. Voy a prometer por mi madre que voy a trabajar arduamente por mi provincia y voy a fiscalizar a todos y a todas esas empresas y voy a hacer cumplir verdaderamente mi rol como fiscalizadora porque ya no más señores. Nosotros necesitamos una vida de comunicación buena y Pataz jamás será olvidado. El dolor invade a la familia. Se espera que para este jueves el cuerpo de la profesora Norma Marreros llegue a Trujillo para darle el último adiós.